Esta es la historia de un ejemplo a seguir. Todo empezó con solo 70 patrullas y hasta 45 minutos para asistir al llamado ciudadano. Al buscar, la solución la encontramos en la innovación tecnológica. Ahora son 300 patrullas y 220 funcionan con energía limpia del sol. Con ellas, además de ahorrar dinero público, llegamos más rápido a los reportes, en un promedio de 8 minutos. Están equipadas con tecnología de videovigilancia para fortalecer la confianza con la ciudadanía y que sean los hechos los que hablen por sí mismos. Y ya funciona, porque la percepción de inseguridad de la comunidad hermosillense bajó a 52.2%, 14 puntos menos a como la recibimos en septiembre de 2021. Esa percepción está en lo correcto. En 2022, la incidencia delictiva total en Hermosillo disminuyó 7.1% y los homicidios dolosos se redujeron en 34.7%, su nivel más bajo en 7 años. En 12 meses, tu percepción del desempeño de la policía municipal aumentó 8.1%. La mitad de las personas califican como muy efectiva a nuestra corporación. Gracias a las patrullas eléctricas, duplicamos la capacidad operativa del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y atendemos mejor a víctimas de violencia en sus hogares, por asuntos de género y trabajamos en la prevención. Con patrullas, tecnología e innovación, protegemos Hermosillo. Ayuntamiento de Hermosillo.